Música Bienvenidos a una clase de fisiología respiratoria de las clases virtuales del grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y vamos a ir juntos durante todo este segmento de fisiología respiratoria. Es importante recalcar la utilidad de conocer la fisiología para entender la mayoría de patologías respiratorias que comprometen al ser humano. Sabiendo fisiología, la fisiopatología, por ende la clínica, es bastante sencilla y manejable. Entonces vamos a comenzar paso por paso y lo primero que tenemos que conocer es las funciones que tiene la respiración en sí. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué respira el ser humano? ¿Cuál es la importancia de la respiración? Lo primero es una ventilación. Ventilación adecuada quiere decir que le llegue suficiente presión de aire a los alveolos pulmonares. ¿Para qué? Para permitir un adecuado intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es una difusión pasiva, simplemente diferencia de presiones, entre un gas que se encuentra en el alveolo con un gas que se encuentra en el capilar pulmonar. Y posteriormente este intercambio gaseoso se va a hacer para que el oxígeno pueda ser utilizado en los diferentes tejidos para su metabolismo basal. Entonces esas son las funciones de la respiración, ventilación, que le llegue aire a los alveolos. El intercambio gaseoso es que ese aire que tiene una concentración, un porcentaje de oxígeno, de nitrógeno, de CO2, de otros gases, se intercambie con el porcentaje que nosotros tenemos en el cuerpo, en el capilar pulmonar. Esto lo vamos a ver en una posterior clase. Y que este oxígeno que es intercambiado entre el alveolo y el capilar llegue a los tejidos para que pueda ser utilizado y que los otros gases que no utilizamos, por ejemplo el CO2, sea eliminado. ¿Cómo es la estructura del aparato respiratorio? Donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso es en esta zona. Esta zona es el saco alveolar. Esto de aquí es el capilar pulmonar. Entre el capilar pulmonar y el saco alveolar o el alveolo, hay un espacio que vendría a ser la barrera hemato-gaseosa. La barrera hemato-gaseosa tiene un diámetro, una diferencia de aproximadamente 0,3 micras. Es decir, la distancia que hay entre el alveolo y el capilar suele ser de 0,3 micras. La cual puede variar dependiendo del momento respiratorio. Cuando uno inspira, ¿qué pasa? Incrementa la cantidad de presión que ingresa al alveolo. Y eso hace que empuje la pared alveolar más cerca del capilar. Niveles elevados de presión pueden hacer que este capilar colapse. Y no se vendría a llevar un adecuado intercambio gaseoso. Porque reducirían el espacio hemato-gaseoso. Cuando uno expira, aleja el alveolo de este capilar incrementando la barrera hemato-gaseosa a la distancia entre ellos. Pero este 0,3 es un promedio que suele ocurrir más que todo en estados de inspiración. ¿Qué células vamos a encontrar dentro del alveolo? Vamos a encontrar, bueno, macrófagos que se van a encargar de la phagocitosis. Vamos a encontrar células alveolares tipo 1, también neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Vamos a estudiarlos un poco. Los alveolos, entonces, tienen una extensión promedio de 60 a 80 metros cuadrados. Se dice que es más o menos la distancia suficiente para cubrir una cancha de tenis. Entonces, así de grandes es los alveolos contenidos dentro del pulmón. Aproximadamente son 300 millones de alveolos que contenemos entre los dos pulmones. Tenemos, como dijimos, dos células importantes. Los neumocitos tipo 1, que representan alrededor del 90 a 97% del total de neumocitos que existen en los alveolos. Los neumocitos tipo 1, entonces, son los más abundantes. Pero los neumocitos tipo 2, con ese pequeño 10, 3 a 10% que hay, secretan surfactante, que disminuye la tensión superficial del cuerpo. Vamos a estudiarlo en un ratito, cuál es la función y cómo es que funciona este surfactante. Y también se encargan de reabsorber sodio y agua para mantener una adecuada lubricación, un adecuado balance homeostático entre sodio y el agua intra y extra celular. Lo más importante son los neumocitos tipo 1 o tipo 2. Bueno, en realidad los dos son importantes. Uno va a tener una función de intercambio de difusión gaseosa, que es el neumocito tipo 1. Y el tipo 2 se encargará de mantener la tensión superficial para evitar que este alveolo colapse. El neumocito tipo 1 tiene células madres, es decir, es reproducible, puede volver a regenerarse. En cambio, el neumocito tipo 2 tiene una disminuida capacidad de proliferación. Otro punto importante que debemos conocer en esta pequeña introducción de fisiología respiratoria es lo que respecta a las zonas de conducción y de intercambio gaseoso, propiamente dicho. Nosotros tenemos un árbol bronquial. ¿Y por qué se llama árbol bronquial? Porque de un tronco, que vendría a ser la tráquea, comienza a dividirse en ramificaciones. Estas ramificaciones van a ir en lo que se llama las divisiones o segmentos. Nosotros tenemos una zona o zonas respiratorias, como le llaman. La tráquea viene a ser la zona 0, no es zona 1, es zona 0. Y a partir de ahí se van a dividir dos bronquios primarios, dos bronquios secundarios para cada lado. En el caso del izquierdo, un bronquio para el lóbulo superior, un bronquio para el lóbulo inferior. En el caso del bronquio primario derecho, va a ser un bronquio superior, un bronquio inferior. Y el bronquio superior se va a dividir en un bronquio para el lóbulo superior, en un bronquio para el lóbulo medio. Y luego va a seguir el bronquio para el lóbulo inferior. Porque recordemos que el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Entonces, los dos se dividen en bronquio primario derecho, izquierdo, el izquierdo bronquio superior, inferior. El derecho también superior, inferior. Y luego el superior en bronquio para el lóbulo superior, para el lóbulo medio. Y el bronquio inferior sigue como bronquio para el lóbulo inferior. Después se siguen ramificando hasta más o menos unas 60.000 ramas van a llegar a lo que se llama bronquios terminales. Los bronquios terminales se consideran la zona número 16 de las zonas respiratorias, de las zonas del árbol respiratorio. Esto es de acuerdo con Webbing, que fue el investigador que representó los días aéreas en el ser humano. Desde la zona 0, que vendría a ser la tráquea, hasta la zona 16, es decir, bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, es lo que se conoce como zona de conducción. En la zona de conducción solamente hay pasaje de aire, pasaje de aire y resistencia máxima. ¿La mayor resistencia dónde está dada? En los bronquiolos de mediano calibre, bronquio, bronquiolo terminal, mediano calibre, es donde está la mayor resistencia de las vías aéreas. Y va desde la zona 0 hasta la zona 16. Después de la zona 16, yo voy a tener el bronquiolo respiratorio, zona 17, 18 y 19. Voy a tener sacos alveolares, zona 20, 21 y 22. Y alveolos, zona 23. Entonces, estas zonas ya es llamada la zona respiratoria. ¿Por qué? Porque en esta zona, como yo ya tengo a partir del bronquiolo respiratorio, sacos alveolares, voy a poder tener difusión. De oxígeno, de CO2 y de otros gases. He ahí la importancia de la zona respiratoria. Porque si bien aquí no hay tanta resistencia, la mayoría de flujo ya suele ser un flujo laminar tranquilo, existe intercambio gaseoso. La cantidad de aire, o de mililitros de aire que suele haber en la zona de conducción, es de más o menos 150 cc. Y eso equivale al llamado espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra anatomía. Nosotros no podemos evitar tener esta zona. Y de todo el aire que inspiremos, siempre se va a quedar 150 en estas vías aéreas de conducción. Entonces, cuando nosotros digamos, en una respiración normal, ¿cuánto es el espacio muerto? 150. Es decir, esos 150 cc no van a participar del intercambio gaseoso. Solamente es a partir de la zona respiratoria. De la 17 a la 23, bronquiolo respiratorio, saco alveolar y alveolos, propiamente dicho. Muy bien. ¿Cómo vamos a comenzar después de esta pequeña introducción anatómica? Vamos a comenzar con los cambios de presión. Nosotros tenemos que enfocarnos, básicamente, en que nuestra frecuencia respiratoria normal va de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y que esas respiraciones se dividen en inspiración y en expiración. Tomamos aire, botamos aire. Fácil, sencillo, primaria. Esta inspiración suele durar un tercio del total del patrón respiratorio y la expiración dos tercios. Es decir, si yo respiro cada dos segundos o cada tres segundos, si yo digamos yo respiro cada tres segundos, en un minuto estaré teniendo 20 respiraciones. Y de esas tres segundos, un segundo va a ser para la inspiración y dos tercios, es decir, dos segundos serán para la expiración. La expiración dura más. Hasta ahí creo que incluso los que no estudian medicina, los que no son médicos, los que no pertenecen ni a ciencia de la salud, saben esa parte. Pero nosotros tenemos que ir más allá, obviamente. Entonces comenzamos hablando de los cambios de presión. Todo lo que se basa en fisiología respiratoria y expresión. Fórmulas y cambios de estas presiones. Entonces, nosotros tenemos al pulmón. El pulmón está rodeado por una cerosa que vendrá a ser la pleura. Entonces, yo voy a tener una presión dentro del pulmón, una presión dentro de la pleura, y una presión que comprometa la relación entre el pulmón y el espacio externo. ¿Qué vendría a ser el aire ambiental en nuestro caso? Voy a tener esas tres presiones importantes. Presión intrapulmonar dentro del pulmón, presión intrapleural dentro de la pleura, y presión transpulmonar, que es la presión que hay entre el pulmón y el espacio externo. Nosotros tenemos que conocer este tipo de presiones, porque nos van a permitir explicar por qué el pulmón se infla en inspiración y se desinfla en inspiración. Básicamente eso. Su insuflación y su desuflación. Siempre tenemos que recordar que la presión transpulmonar suele ser positiva siempre. La presión a través del pulmón siempre va a ser positiva, tanto en inspiración como en inspiración. Se hace más positiva en inspiración. La presión intrapulmonar en inspiración es negativa. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que yo quiero en inspiración? Meter aire. Entonces tengo que hacer que el pulmón se infle, como cuando yo inflo un globo. Y para eso, primero, tengo que hacer que la presión de la pleura disminuya. Más. Se haga más negativa. La presión de la pleura siempre es negativa, para que el pulmón no colapse. Siempre va a haber una presión negativa en la pleura, para que permita que ese globito siga un poquito inflado. ¿Qué pasa cuando yo tengo presión negativa? Es como si le quitara aire a ese globito, por fuera. Entonces, ese globito, si yo le chupo aire, es como si yo lo sellara al vacío. Va a comenzar a inflarse. Y como se infla, la presión dentro del pulmón también va a ir bajando. Se va a hacer negativa, para permitir su inflación. Su insuflación. Cuando yo expiro, comienzo a colapsar el globito. Comienza a colapsar el alveolo. Y la presión dentro del pulmón comienza a hacerse positiva, para permitir la salida de aire. Y la presión de la pleura comienza a hacerse menos negativa. Como ven, la presión de la pleura siempre es negativa, pero se hace menos negativa en expiración. Para permitir que el aire pueda salir con facilidad. Básicamente, recordar eso con diferencia de presiones. Y a poco a poco lo vamos a ir profundizando un poco más. Y esta diferencia de presiones, está medida por la ley de Laplace. ¿Qué me dice la ley de Laplace? La tensión es directamente proporcional a la presión. Y el radio de un cilindro, es inversamente proporcional a la presión. Menos radio, más presión. Entonces, ¿dónde habrá mayor presión? ¿En esta radio de 1 o en esta radio de 2? En el radio de 1. Entonces, cuando el pulmón está inspirado, está insuflado, cuando mi albiolo está lleno de aire, tendrá menor presión. Lo que va a permitir que el aire se quede un tiempo ahí y pueda generar intercambio gaseoso. ¿Pero qué pasa cuando comienza a expirar? Cuando comienzo yo a expirar, comienzo a disminuir el radio, comienzo a aumentar la tensión, lo que en teoría aumentaría la presión. Si la presión aumenta demasiado, el pulmón va a colapsar. Colapsa y eso se le conoce como atelectasia. ¿Qué es lo que a mí me evita este aumento brusco de presión que hay? Bajar el radio de 2 a 1, es decir, duplicar la presión. Es como si yo tuviera una presión de 70 dinas y la aumento a 140, bruscamente. Estoy duplicando. Ese pulmón, ese albiolo colapsa, solamente reduciendo 1 el radio, de 2 a 1. ¿Qué es lo que me evita eso? El surfactante. El surfactante, como dijimos, es una sustancia producida por las células alveolares tipo 2. Y el surfactante es un lípido proveniente de las grasas que principalmente se compone de esto, fosfatidil colina. El nombre completo es dipalmitoyl fosfatidil colina. Pero aparte tiene otro importante que es el fosfatidil glicerol. El que más preguntan es este de acá, dipalmitoyl fosfatidil colina. El DPPC, que compone la principal sustancia del surfactante, comienza a producirse alrededor de las 27 semanas de gestación. Y ya es totalmente funcional, útil ese pulmón a partir de las 34 semanas. ¿Por qué es importante? Porque si el paciente no tiene surfactante, es decir, nace muy prematuro, tiene la posibilidad de sufrir de esta enfermedad que se llama enfermedad de membrana yalina. La enfermedad de membrana yalina, característica de los prematuros, los prematuros, como no tienen este surfactante desarrollado adecuadamente, suelen sufrir de enfermedades pulmonares dependientes del surfactante, problemas sobre todo tipo atelectásticos. ¿Cómo estimulo yo la secreción del surfactante con corticoides? Por eso es que a los gestantes que están con riesgo de parto prematuro, que ya están con un parto prematuro inminente, o tienen que hacerlo en una cesárea porque, digamos, es una preeclampsia severa, les suelen dar corticoides para estimular la secreción del surfactante por el pulmón, por el neumocito tipo 2, que le dan dexametasona, hidrocortisona. Suelen ser los dos corticoides principalmente utilizados para estimular el surfactante en el pulmón y evitar que el niño desarrolle enfermedad de membrana yalina. Pero ¿qué pasa si es un prematuro, muy prematuro, como digamos 25, 26, 27 semanas, 30 semanas de gestación? Si tiene 30 semanas ya está formando surfactante, pero todavía no es lo suficientemente adecuado. Entonces ya se inventó, ya podemos utilizar surfactante de vía como medicamento en los prematuros de muy pocas semanas de gestación. Es decir, un prematuro de muy alto riesgo. ¿Cómo es que el surfactante disminuye la tensión superficial? El surfactante, es como que yo tengo acá el alveolo. El surfactante está por aquí, rodeando la pared alveolar. Por dentro todo el surfactante, por fuera casi todo está rodeado por capilares alveolares. También recuerden eso en el alveolo. Por fuera casi todo está rodeadito, casi toda su pared de capilares para permitir el adecuado intercambio. Pero por dentro casi todo está rodeado, plegado por surfactante. El surfactante, es un lípido, que tiene una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica. Una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica. Entonces estas zonas, cuando choquen, se van a repeler. ¿Y qué pasa cuando el alveolo comienza a chocar, comienza a colapsarse? La distancia que había entre un surfactante y otro, va a comenzar a ser menor. Y cuando estén muy muy cerca, son como dos cargas que se van a repeler. Y al repelerse, van a disminuir la tensión, disminuyendo por ende la presión, por la ley de Laplace. Entonces ese es el mecanismo, de manera muy muy somera, como es que el surfactante disminuye la tensión superficial, por ende disminuye la presión alveolar. Y evita el colapso de los alveolos. Aún así hay zonas que suelen colapsarse, que pueden generar pues algún tipo, una especie de shunt fisiológico. Pero, en líneas generales, la mayoría de pulmones que están bien ventilados, es decir, que le llega una adecuada presión de oxígeno, no tienen este problema debido al surfactante. Recordar que este déficit es principalmente en prematuros, y que la enfermedad se llama enfermedad por membrana y alina. Para evitar esto, suelen darse corticoides, pero muchas veces no puede evitarse. Entonces también se le puede dar surfactante por vía transtraqueal al bebé, y esperarlo mejor. Hasta que su pulmón sea adecuadamente funcional a las 34 semanas. Pero se comienza a formar a partir de las 27. Muy bien. Pero todo este proceso de inspiración y expiración, no es porque el pulmón trabaje solito, porque el pulmón tiene músculo liso. El músculo liso está medido por el sistema nervioso autónomo. Los bronquios, sobre todo los bronquios terminales, los bronquios respiratorios, son músculo liso. Ellos no te van a generar pues la insuflación, la desuflación del pulmón. Lo van a generar los músculos respiratorios. Y yo tengo músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Los inspiratorios van a ser principalmente este de acá, el diafragma. Diafragma, innervado, parifrénico, prohibiente del plexo cervical alto, y los intercostales externos. Recordar, los intercostales externos son inspiratorios y los intercostales internos son expiratorios. Se acuerdan de la I y la E y vean que nunca concuerdan. Entonces, IE e I, los inspiratorios son, perdón, los intercostales internos son expiratorios. O si quieren, durante la inspiración participan los intercostales externos. Y durante la inspiración los intercostales internos o los intercostales externos sirven para la inspiración, como quieran. La cosa es que se acuerden, al menos esa mnemotecnia es la que yo utilizo. La E con la I nunca van de un mismo lado. Entonces, la I con la E, la E con la I. La inspiración con externos, expiración con internos. Muy bien. ¿Qué más debemos recordar? Que la inspiración es un proceso activo. La inspiración es un proceso pasivo. Nosotros no nos vemos forzados a expirar, a menos que la queramos forzar. Pero si estamos en una respiración normal, sentados o durmiendo sin hacer nada, la expiración es un proceso pasivo. ¿Qué músculos, aparte de los intercostales externos y el diafragma, son inspiratorios? Vemos acá todos los músculos que son de la clavícula para arriba, esternocleido, mastoideo, escalera anterior, medio, posterior, y también el músculo clavicular en caso de existir. Los músculos expiratorios son los intercostales internos, como habíamos dicho, el recto anterior del abdomen, el subcostal, los oblicuos y los músculos transversos, es decir, todo lo que está del diafragma para abajo. También es una excelente nemotecnia para codarse del diafragma para abajo, o del tórax para abajo, expiratorio, recto del abdomen, oblicuos, transversos, subcostal, y del tórax para arriba, inspiratorios, intercostales, bueno, perdón, esternocleido, mastoideo, escaleno, superclavicular, entre otros. Bien sencillo, y preguntan, entonces apréndanselos, no es difícil, solamente es un poco de lógica, porque es importante recordar que músculos son inspiratorios y inspiratorios, porque cuando uno tiene dificultad respiratoria, por ejemplo, una crisis asmática severa, ¿qué es lo que comienza a usar? Los músculos accesorios. Normalmente cuando uno inspira, diafragma, normal, intercostales externos, normal, porque son los que utiliza, pero ven que comienza a marcarsele más el esternocleido, mastoideo, comienza a tener más fuerza para querer respirar, comienza a tener aleteo nasal también, y eso es lo que se llama tiraje. El tiraje es signo de insuficiencia respiratoria, y el paciente en algún momento se va a cansar de respirar, y ¡pum!, va a entrar en paro. Comienza a hacer disfunción ácido-base, entramos en insuficiencia respiratoria aguda, intubamos al paciente. Entonces tenemos que evitar que el paciente se canse, porque los músculos se cansan de respirar. Una crisis asmática que está así 2, 3, 4 días, se cansa el músculo, más aún en ancianos. Y el respiratorio nos sirve a nosotros para medir la capacidad del pulmón, fuerzas de algunas patologías también, como por ejemplo el emfisema, puede forzarnos a nosotros a querer botar más aire, porque el aire queda atrapado debido a que no hay una buena distensibilidad. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de eso justamente. ¿Qué es la compliance pulmonar? La compliance es la capacidad que tiene el pulmón de distenderse y de regresar a su forma normal. La distensibilidad es la capacidad que tiene cualquier cuerpo de estirarse. Y la elasticidad es la capacidad que tiene de regresar a su forma original cuando termina esa fuerza de tracción. ¿Se acuerdan de una liga? La liga yo la puedo estirar, sí, hasta un máximo antes de que se rompa, y si yo la suelto, regresa a su forma original. No pasa lo mismo con un chicle, por ejemplo. El chicle yo lo estiro y si no lo regreso, si lo suelto, sigue igual estirado. El chicle tiene distensibilidad, pero no tiene elasticidad. En cambio, una liga sí. Un resorte también. El resorte también se distiende, yo lo puedo estirar. Y si lo suelto, vuelve a su forma original, tiene distensibilidad y elasticidad. Eso me va a formar a mí una curva de presión-volumen. Y eso es lo que se llama compliance pulmonar. Tengo entonces la rama inspiratoria, me va a determinar la distensibilidad y la expiración, me va a determinar la elasticidad del pulmón. Ambos mediados por músculo liso, mediados por los músculos, estreados, inspiratorios y expiratorios. Y esta diferencia es porque queda un poco de aire atrapado en los alveolos pulmonares durante cada fase inspiratoria y expiratoria. Veamos, cuando aumenta, la rama inspiratoria va aumentando la presión, va aumentando la presión, se va a sentir más negativa. Comienza a ingresar aire, comienza a ver más volumen. Y cuando yo comienzo a botar aire, siempre queda un pequeño espacio atrapado hasta que nuevamente regresa a su valor original. Esta diferencia que hay entre la inspiración y la expiración, es decir, este hueco que hay en medio de las dos curvas, se le conoce como histéresis. Lo que es la histéresis es simplemente la diferencia de presión que existe entre la inspiración y la expiración en la curva de compliance pulmonar. Muy bien, vamos a ver un poco. Teoría, mecanismos involucrados en la ventilación normal. Cuando uno ventila de manera normal, sentado en su cama, leyendo, jugando videojuegos, viendo tele, qué sé yo. La inspiración hace que el diafragma se contraiga, los músculos intercostales externos aumenten el volumen torácico, lo que disminuye la presión intrapulmonar a menos 3. ¿Qué pasa cuando disminuye la presión dentro del pulmón? Hace que ingrese aire. Entonces ingresa aire, se comienza a inflar. La presión pleural también comienza a hacerse más negativa para permitir una mejor distensibilidad del pulmón. Cuando yo me expiro, el diafragma se relaja. Los músculos intercostales externos también se relajan. Y genera un retroceso elástico de los pulmones. Tengo el pulmón acá, la pleura acá. Es como si esto fuera un resorte que la empujara nuevamente hacia adentro. La pleura comienza a hacerse nuevamente menos negativa. De menos 6 vuelve a ser menos 3. Y la presión intrapulmonar comienza a hacerse positiva. De lo que era menos 3 comienza a más 3 y comienza a botar el aire. La ventilación forzada en la inspiración puede llegar incluso hasta más 20. Y la inspiración forzada... Perdón, pues... Acá no es más, es menos 20. Y acá la presión intrapulmonar está más 30 para botarla con más fuerza. Entonces, vea la diferencia de presión que existe. Nosotros podemos forzar la respiración, sí. Dependiendo de nuestras necesidades. Como ven nuevamente en reposo, la presión atmosférica es aproximadamente 756 milímetros de mercurio. La mayoría, para mecanismos prácticos, la próxima a 760. De esos 760, el 21% en condiciones normales es lo que corresponde a oxígeno. El 78% nitrógeno y el 1% otros gases. El 21% del aire es oxígeno. De estos 760 a nivel del bar. En el nivel normal, esta es la presión atmosférica normal. La presión intrapulmonar suele ser la misma. Incluso un poco más positiva en inspiración. Negativa en inspiración. En reposo, la misma. Como ven acá... En inspiración, la presión se negativiza. A menos 3, ¿no? De 760 quedan en normal. Baja 757. La presión intrapulmonar siempre es negativa con respecto a la presión atmosférica. No es que sea negativa realmente. Sino es que como es negativa con respecto a la atmosférica, se considera presión negativa. Entonces se hace más negativa. Menos 2, menos... De lo que ayer era 760 es menos 4 acá. Acá sería menos 6. Acá nuevamente se hace un poco más negativa a menos 3. Y acá se hace positiva la intrapulmonar, lo que permite la expulsión de aire. Acá como se ha hecho más negativa, ingresa. Acá como se ha hecho positiva, expulsa. Básicamente eso es lo que necesito que entiendan. Espero que con los diferentes ejemplos que se han hecho en las diferentes diapositivas se entienda. Y recordar que esta inspiración y expiración en la curva de presión-volumen me genera esta curva que se conoce como compliance. Y este espacio de acá se conoce como histéresis. Curva de presión-volumen. ¿Y para qué me sirve todo esto de la mecánica respiratoria? Me sirve para utilizarla en la clínica. ¿Nosotros podemos medir la cantidad de aire que utilizamos? Sí. Podemos medir la cantidad, la calidad del aire que nosotros utilizamos. Nosotros en condiciones normales estamos así. Inspiración, expiración, inspiración, tomamos aire, expiración, lo botamos. Inspiración, tomamos, expiración, lo botamos. Que vendría a ser esto de acá. Esta primera curvita que hay entre estas dos rayas blancas. Esto de acá. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Eso nos genera a nosotros una entrada de aire. Que vendría a llamarse volumen de aire corriente o volumen tiral. Ese volumen de aire corriente equivale a medio litro. Entonces, ¿cuánto es el volumen de aire corriente? Medio litro. De ese medio litro. El medio litro. Nosotros dijimos que 150 se quedaban en el espacio. Muerto anatómico. Entonces, ¿cuál es la cantidad de aire que nosotros vamos a utilizar normalmente para la difusión? 350 cc. 350 cc es lo que normalmente nosotros utilizamos para la difusión. Es decir, la cantidad de aire que le llega al alveolo. Que es lo normal. Y si esto yo lo multiplico por la frecuencia respiratoria, me daría como resultado la ventilación alveolar. ¿Qué es ventilación? Es la cantidad de aire que ingresa al alveolo por el periodo de un minuto. Entonces, cuando ustedes le hablen de ventilación, tengan en cuenta que siempre le van a estar hablando por un periodo de tiempo, generalmente un minuto. Porque vamos a estar utilizando la frecuencia respiratoria. Si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria en promedio 12 a 20, vamos a ponerle 15. 15. Por nuestros 350 que nosotros utilizábamos. Nos va a dar en promedio unos 5 litros, 5200, más o menos 5 litros por minuto. Que llegan al alveolo de manera normal para ser utilizados por el pulmón para el intercambio gaseoso. Y de los 150 que se quedan, aproximadamente son unos 2 litros, 2200 mililitros, que se quedan en espacio muerto por minuto. Que no sirven, no participan del intercambio gaseoso. Y a eso lo vamos a hablar con un poco de mayor detalle en lo que es ventilación perfusión. Muy bien, pero ¿qué más tenemos acá? Nosotros estamos con nuestra curvita por acá. Y ya está. Muy bien, regresamos a nuestro rotulador. Estábamos en inspiración, 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 inspiración. Y luego le decimos al paciente. Tome todo el aire que pueda. Aguante, 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 aguante. Bote. Y ahora bote todo lo que pueda. Muy bien, siga respirando normal. Ahora toma todo el aire que pueda y bótenlo lo más rápido que pueda. Y el paciente, fum, mete su soplanada de aire. Siga botando, siga botando, siga botando. Se le dice, muy bien, respira normal. Esto de acá es lo que se conoce como espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es la medición de las capacidades y volúmenes que tiene el cuerpo del pulmón de manera normal. Nosotros, de manera normal, tenemos este porcentaje por acá, este porcentaje por acá. Y tenemos un porcentaje más acá que no podemos medir. Bien, vamos a ver por la primera parte. La cantidad de aire que yo puedo tomar después de una respiración normal es lo que se conoce como volumen de reserva inspiratoria. Es toda la capacidad que mi pulmón tiene para aguantar. Es decir, nosotros estamos respirando normal y te dicen, toma todo el aire que puedas y aguanta. Ese todo aire extra que uno toma es lo que se conoce como volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria, aproximadamente 3 litros. Después te dicen, bota todo el aire que puedas. Entonces uno, bota. La cantidad de aire que uno puede botar después de una respiración normal, vendría a ser esto de acá, se conoce como volumen de reserva expiratoria. Que es todo el aire que de manera normal uno puede expulsar después de una respiración normal. Respira, 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 bota. Ese que nosotros hacemos, volumen de reserva expiratoria. Y la cantidad de aire que uno no puede botar por más que quiera, justamente para evitar el colapso del pulmón, es lo que se conoce como volumen residual. Nosotros no podemos medir el volumen residual con la espirometría. No, no podemos, pero podemos utilizar la dilución de CO2. Podemos usar la pletismografía corporal también como un medidor, utilizando helio. Podemos, nos sirve como medidor de volumen residual. Básicamente esto lo dejamos para investigaciones. Ahora, si quieren ver lo que es la difusión de este monóxido de carbono, que es lo que nosotros podríamos utilizar para medir de repente volumen residual, perdón, la pletismografía corporal con helio. Bueno, eso es ya para, más para clínica, más para investigaciones. No, no tanto para, no tanto para este, este tema fisiológico. Para el fisiológico nos basamos en la espirometría. Pero recordar que el volumen residual no puede ser medido por la espirometría. Eso sí pregunta. Aparte de los volúmenes, que tengo entonces cuatro, el volumen de ventilación pulmonar, es decir, el volumen de aire corriente, el volumen de reserva expiratoria, expiratoria y el residual, si yo sumo volúmenes voy a tener capacidades. Tengo la capacidad inspiratoria. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? Es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen tidal. Voy a tener la capacidad vital, vital, vida, lo que puedo medir. Entonces la capacidad vital va a sumar el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire corriente y el volumen de reserva expiratoria. Los tres me dan la capacidad vital. Tengo la capacidad residual funcional, es decir, la cantidad de pulmón residualmente funcional, que todavía puede trabajar para botar aire, el cual está disminuido en patologías y está aumentado en algunas otras. Lo veremos cuando veamos difusión. También nos centremos en esto. Pero, ¿cuál es la capacidad residual funcional? El volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y tengo la capacidad pulmonar total, que es la suma de los cuatro volúmenes. Entonces, ¿qué preguntas les pueden venir de espirometría? ¿Qué es el volumen de ventilación pulmonar? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, residual? ¿Qué son las capacidades? Pero también les pueden venir preguntas capciosas. ¿Qué capacidades no podemos medir con la espirometría? ¿Cuáles serán? Aquellas que incluyan al volumen residual. ¿Qué capacidades incluyen al volumen residual? La capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Estas no pueden ser medidas por la espirometría. Tengo que utilizar la pletismografía o la difusión de CO2. Y el volumen residual, obviamente, tampoco lo puedo medir. Todo lo demás sí se puede medir por espirometría. Entonces, voy a tener acá el resumen para los que no entendieron muy bien los gravatos feos que hice en la diapositiva anterior. Tengo el volumen tidal 0.5 litros, el reserva inspiratoria 3 litros, expiratoria 1.2 y residual 1.2 litros. Es aproximadamente los valores que me debería marcar en una espirometría normal. Y tengo capacidades. La inspiratoria es la suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital, suma de los tres volúmenes, tidal, inspiratorio y expiratorio. Capacidad residual funcional, volumen de reserva, expiratorio y residual. Y la capacidad pulmonar total, la suma de todos los volúmenes. Que aproximadamente es de 6 litros. ¿Cuáles no puedo medir con espirometría? Este de acá no. Este de acá no. Y este de acá no. Todo lo demás se puede medir por espirometría. Capacidades y volúmenes. Muy bien, ahí está como teoría qué significa, cómo defino yo cada uno. Cómo defino yo el volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, residual, pulmonar total, vital, inspiratoria y capacidad residual funcional. Eso para que lo lean, lo apunten y se memoricen porque a veces preguntan en examen. Aunque no es tanto memorizar porque más sale por el nombre. ¿Cuál es la cantidad máxima de aire que yo puedo botar tras una respiración normal? Ese es volumen de reserva expiratoria, el aire que puedo botar después de una ventilación normal. Sale por el nombre, pero si quieren ahí están para que lo revisen. Como les dije en esta anterior, esta parte de acá, dice tome todo el aire que pueda y bótelo lo más rápido que pueda. Eso viene a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Normalmente, el pulmón está diseñado para tomar aire rápido y botarlo rápido también, pero puede permanecer con ese aire así, bote, 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 por aproximadamente unos 5 a 6 segundos. Un pulmón normal, sano como nosotros, puede seguir botando aire durante los primeros 6 segundos. Cás prácticamente todo el aire que ha inspirado lo puede botar en este transcurso de tiempo, pero la mayoría del aire que inspira lo puede botar o lo bota de manera normal durante el primer segundo. Y esa es una medición importantísima en espirometría, porque nosotros vamos a tener enfermedades cuyo patrón obstructivo, es decir, que no permite una adecuada ventilación, van a devenir con una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Cuando este volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor del 80% de mi capacidad vital, se dice que el paciente tiene un patrón obstructivo. Y cuando la capacidad vital es menor del 70% de lo que debería tener el paciente para su edad, su talla, su peso, se dice que tenga un patrón restrictivo, obstructivo, asma como principal exponente, asma. Patrón restrictivo, no permito la adecuada distensibilidad del pulmón, restrinjo la entrada de aire, EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, fibrosis pulmonar como principales exponentes. ¿Qué pasa entonces en el asma? Yo le tomo una espirometría, debería encontrar el BF1 disminuido, menos del 80% de su capacidad vital. Yo tengo un paciente que sospecha fibrosis pulmonar, le encuentro su espirometría y debería encontrar un patrón restrictivo, una capacidad vital menor de 70%. Esa es la utilidad básica, primordial, principal de la espirometría. Entonces, sabiendo eso, conociendo todo esto, vamos a responder algunas preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones acerca de la barrera hematogaseosa en el pulmón humano es falsa? Tiene un espesor menor de 0,3 micras, si hemos dicho que esta es verdadera, para menos diámetro o menos espesor entre el albiolo y el capilar, permite una mejor difusión de gases. ¿Tiene una superficie que excede los 50? Sí, hemos dicho 50 metros cuadrados, sí, y llega incluso hasta los 80 metros cuadrados. La mayor parte de la pared está ocupada de capilares, sí, dijimos que por dentro es un olfactante, por fuera es capilar. ¿La barrera hematogaseosa puede dañarse si la presión en los capilares aumenta por encima de los niveles fisiológicos? Claro, hemos dicho que si insuflamos demasiado el albiolo, como puede ocurrir en, por ejemplo, el enfisema, este albiolo está tan inflado que colapsa o hace más presión en los capilares y hace que no se genere una adecuada difusión. Si es verdadera. ¿El oxígeno atraviesa mediante transporte activo? No, porque activo significa que utiliza ATP. El oxígeno, gracias a la barrera hematogaseosa, es una difusión pasiva. Todos los gases que pasan por el pulmón son difusión pasiva. Entonces, acá la falsa es la 5. ¿El oxígeno atraviesa mediante transporte activo? No, es transporte difusión pasiva. La sustancia tensioactiva pulmonar, es decir, es surfactante, es producida por neumocitos tipo 2. No necesito leer las demás porque obviamente son falsas. ¿Quién la genera? El neumocito tipo 2. Pero todas estas células están presentes en el alveolo, en el asino pulmonar que se le conoce. ¿Qué es el asino pulmonar? Es bronquiolo respiratorio, es saco alveolar y es alveolo. Es decir, todas las zonas donde ocurre difusión. Eso es lo que se conoce como asino pulmonar. La unidad funcional del pulmón. Así como la unidad funcional del riñón es la nefrona, la unidad funcional del pulmón es el asino pulmonar. Pero bueno, la pregunta va, ¿dónde se produce surfactante? Neumocito tipo 2. ¿De acuerdo a la ley de Poiseleu? Esto se nos pasó. Bueno, la ley de Poiseleu tiene más que todo con ver los tubos. Esto se ve más en cardiofisiología, pero bueno, lo vamos a hacer. La disminución de un tercio de radio de la vía aérea, ¿cuántas veces aumentará su resistencia? La ley de Poiseleu que nos dice, 8 veces la viscosidad por la longitud sobre pi por radio a la cuarta, está en relación con la resistencia. Entonces, si yo disminuyo el radio, aumentaré la resistencia. El radio es la principal fuente de resistencia de algún conducto tubular, en este caso capilares, túbulos, arterias. No tanto depende de la longitud, no tanto depende de la viscosidad del líquido, sino más depende del radio. Mientras mayor radio tenga, menor resistencia tendrá. Pero ustedes se dirán, pero entonces, ¿por qué el bronquiolo de mediano calibre es el que generaba más resistencia si los alveolos son más chiquitos? Es que los alveolos tienen esta distribución en serie y profísica, eso hace que generen menor resistencia. Perdón, en paralelo. Eso hacía que generen menor resistencia. Gracias a la cantidad de alveolos que hay, generan tanta área de extensión en total, que disminuye la resistencia. En cambio, yo puedo tener solamente dos bronquiolos, tienen 5 centímetros de diámetro cada uno, tienen mucho radio, entonces poca resistencia, pero yo puedo tener acá 0.1 centímetros de diámetro con los alveolos, pero los sumo todos y me sale un diámetro final de 100, digamos. Entonces, su radio final es mayor. Como tienen un radio final mayor, van a tener menos resistencia. Por eso los bronquios de mediano calibre son los que más resistencia generan. Eso es un mecanismo físico, nada más. Pero bueno, la pregunta va, ¿disminuciendo un tercio del radio de la vía aérea, cuántas veces aumentará su resistencia? Obviamente, si yo disminuyo el radio, voy a aumentar la resistencia, pero dicen cuánto. Si el radio era 9 y yo lo bajo a 3, es decir, estoy disminuyendo un tercio, pero es un tercio a la cuarta. ¿Cuántas veces aumentará la resistencia? 3 a la cuarta, 81. Uy, no se marcó. Bueno, la respuesta acá es 81. Porque yo lo estoy bajando en un tercio, pero el radio, como el radio está elevado a la cuarta, la disminución también la tengo que elevar a la cuarta. Lo mismo te dijeran, si yo disminuyo en la mitad, es decir, en un medio, la resistencia, ¿cuántas veces aumentará? Un medio a la cuarta, 16 veces. Miren, ¿cómo solamente reducir a la mitad del radio la resistencia aumenta 16 veces? Con reducir un tercio aumenta 81 veces la resistencia. ¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo de la vasoconstricción, aumentar la resistencia y la vasohilatación disminuirle. ¿Cómo lo hacen? A través de esta ley, que es la ley de Poisson-Liu, midiendo el radio. Eso se ve más en cardiofisiología, pero bueno, hemos tocado algo muy somero sobre esto. Se pasó a esa pregunta. Pero bueno, sigamos. ¿Cuáles son los siguientes? Son músculos inspiratorios. Inspiratorios, hemos dicho, son diafragma intercostales externos, la I va con la E, y todos los que estén por encima del tórax, esterno crido mastoideo, escalenos, supraclavicular. ¿Diafragmas intercostales internos? No, internos no. ¿Abdominales? No, porque están debajo del tórax. ¿Abdominales? Tampoco. ¿Diafragma intercostales externos? Esta sí. ¿Intercostales internos? No. Los que participan activamente en la inspiración son diafragma intercostales externos. Los dos participan. Aquí principalmente en el varón. Miren, esta pregunta ha venido en el 2016 en el residentado para la especialidad. Como ven, las preguntas o los temas que se hacen en fisiología siempre van a venir en alguna pregunta de exámenes fuertes, en AM residentado. Entonces, esta ha venido en el 2016 como pregunta de exámenes. ¿Cuál de los siguientes músculos de la pared torácica determina el volumen de reserva expiratoria? Si yo hablas de expiratoria, te están diciendo que el músculo es expiratorio. Tanto fueron para decirte que el músculo es expiratorio. De estos, ¿cuál es expiratorio? El intercostal interno. ¿Ok? No hay más que decir. ¿Cuál de los músculos es expiratorio? El intercostal interno. Todos los demás son músculos inspiratorios. Acá hubo una fe de ratas, pero que les dije que el subcostal era expiratorio. No, el subcostal es inspiratorio también. ¿Ya? Junto con los intercostales externos. Participan en la inspiración. En cambio, el interno es expiratorio. Listo. Sencillo. Residentado. Y otra pregunta también que viene en el residentado 2016. Es una pregunta más de clínica, pero se saca sabiendo fisiología, saca sabiendo lo que hemos visto ahora. Un varón de 18 años que tiene tos seca. Sensación de presión en el tórax. Disney intermitente que empeora en el invierno. Desde esos años él tiene un estímulo de frío. Tiene sibilantes en ambos campos pulmonares. Es decir, un patrón obstructivo. Sospecha de asma. Asma que hemos dicho, nos da patrón obstructivo. Y para patrón obstructivo, nosotros ¿qué tenemos que ver? Que el VF1 está disminuido en menos del 80% de su capacidad vital. Entonces, ¿qué parámetro debemos evaluar en este paciente? No lo miramos. Volumen expiratorio forzado al primer segundo. El cual, para confirmar asma, debería estar disminuido. Muy bien. Esta es una primera clase. Hemos tocado ya mecánica respiratoria. Hemos tocado espirometría. Y una pequeña introducción sobre puntos teóricos que deben conocer. Poco a poco iremos profundizando más cosas, más fórmulas, más leyes. Porque de eso se basa la fisiología respiratoria. Es un capítulo muy bonito, muy interesante. Pero tenemos que conocer un poco más de fórmulas, de leyes. Porque si no, pues nos vamos a hacer un mundo. Vamos a tratar de tocarlo, de verlo de la manera más digerible posible en los videos. Muy bien. Eso sería todo por esta primera clase. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Eso sería todo por el momento. Cuídense mucho. Sigan estudiando. Chau, chau.